La nota que se le va a enviar a la gobernación pidiendo el tipo de maquinaria por la ayuda del señor gobernador para el arreglo de las vías en nuestro municipio y que salga de consejo. La nota que se le va a enviar a la gobernadora para darle como en pie a lo que él en campaña nos prometió y que de tal manera uno sabe de qué tiene maquinaria que está hecho la blantera primero para tener para allá, pero con cuestiones que yo sé que aquí para nadie es un secreto decir que Salón Blanco tiene dos pilares allá que no están los manejan eso y nosotros no tenemos nada y por eso modificaron eso, entonces proponía propuesta de consejales. Tenemos todo el presidente que la haga hoy mañana, la abrimos tú, por la vez. ¿Puedo decir que la votación? Claro, ¿cuál es? Pero si es tan necesario con los primeros números porque yo considero que el presidente es el representante del consejo general. Con la firma del presidente, claro. ¿Puedo decir que la votación? Yo creo que ya se mete la votación, ¿cómo tiene? ¿Quiere que la votación? ¿Quiere que se haga nomás con la primera del consejo? ¿Puedo decir que la votación? ¿Puedo decir que la votación? ¿A que la votación? ¿A que la votación? ¿A que la votación? No, el positivo que se envíe el presidente, la independencia. ¿Cómo le gustaría consejales? ¿A que la votación? ¿A que la votación? Sí, entonces todos. 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 No sé cómo tengo más pesas unas notas. Se la firme todo, se la firme el presidente. El presidente tiene la representación de toda la corporación. Pues diga sí o no, no es más. Cualquiera de las dos, yo me voy. Se la firme todo el presidente a ver qué. El presidente. El presidente. El que no se presenta. Los que se han estado ante el presidente. Los que se han estado ante el presidente. Los que se han estado ante el presidente. Todos hacemos la noticia. Todos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. De todas maneras, por parte pienso que tengo para que el gobierno de cuenta que todos estamos con la que todos venimos juntos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Quiero que mencionemos lo que vamos a hacer dentro de los ocho días. Dos cosas. Una. Porque tenemos que dar el consejo de aquí a las tres personas que vamos a invitar que Tenemos que enviarle la nota con anterioridad, con anticipación, para que ellos también se en... Entonces, pues yo pensaba, me daba la propuesta que empezaba el chábado a las 10 de la mañana. Sí, entonces yo propondría que el chábado a las 10 de la mañana. Creo que quería saber de antemano, un poquito de Ales, que lo que nos confirmamos es la hora de estar en la caja de sol. Presidente, pues la invitación la hemos hecho a las 10 de la mañana a los presidentes de Consejo. Hasta ahora nos han confirmado un salado blanco y el día. Ahorita que me escribió el presidente de ISNO, me dicen que tiene reunión hoy, que hoy en la tarde nos confirman la asistencia. Ahorita que me escribió el plan B para el caso de ISNO. Pero yo pienso que tienen voluntad. Bueno, entonces programemos para el sábado, el 27, ¿no? Tenemos programada la reunión. Programemos a las 10 para la invitación a los de acá. Si ellos, de pronto, señoras, pues, ¿le vamos a evaluar? Presidente, pues, no sé cómo, digamos, hacer como la mayoría me ha comentado, pues, que ellos quieren que no sea como mucha reunión, sino que, ¿cierto? Que porque todos cansados de reunión y reuniones, pues, que ellos quieren un día como, o sea, como ramos aquí de integración. Entonces, de pronto, pues, de mi manera de pensar, pues, si había, digamos, un encuentro ahí que los presidentes de los diferentes consejos dieran como el saludo, ¿no? Por cierto, y que no fuera tan extendida la charla, presidente, y pasar a, digamos, si hay un deporte, que vamos a lo que tenemos que hacer y eso. Presidente, opinar ahí sobre el tema. Presidente, para recordarles, pues, que habíamos hablado de la visita que íbamos a hacer al lugar de paso, pues, que íbamos a hacer aquí, pues, para reconectar el sábado. Entonces, pues, a ver, ahí se nos va a poner algo para... porque es el 27 y yo he mostrado que a fin de octubre, el presidente también. Entonces, pues, a ver cómo también lo organizamos. Presidente, sobre la invitación de los concejales del otro municipio, ahí dice que a las 10 están invitados, lo que yo pienso que la reunión debería hacer antes para poderlos atender a los jueces que lleguen. Entonces, programémosla a las 8 y bajamos acá y hacer la invitación. ¿Dónde va a ser la reunión con ellos? ¿Cómo la enteras? Ya ha empezado a hacer todo el punto, Paraguay nos mete por allá. Paraguay no le gusta ahí. ¿Qué no le juro? Uy, ¿dónde le hubiera puesto el Paraguay no venía? ¿Qué no le juro? Sí, jueces. Gracias. 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 ¿Qué le vamos a ofrecer aquí en el recinto? Pues de todas maneras yo pienso que podamos un jugo, un refrigerio, un refrigerio y entonces ya se puede decir el almuerzo, la clave no va a colar el almuerzo, entonces yo pienso un poco refrigerio, pero el refrigerio al menos pues que eso salga del coche. ¿Por qué se trata de integración? ¿Por qué no lo hacemos de una vez en el chalet? ¿No lo hacemos de una vez en el chalet? ¿Por qué no lo hacemos de una vez en el chalet? ¿Por qué no lo hacemos de una vez en el chalet? ¿Por qué no lo hacemos de una vez en el chalet? ¿Por qué no lo hacemos de una vez en el chalet? ¿Por qué no lo hacemos de una vez en el chalet? ¿Por qué no lo hacemos de una vez en el chalet? ¿Por qué no lo hacemos de una vez en el chalet? ¿Qué no lo hacemos de una vez en el chalet? ¿Por qué no lo hacemos de una vez en el chalet? ¿Qué le quiere decir? para mañana, lo haremos averiguado. Es que eso depende de lo que nos hagamos a dar. ¿Tenemos esta semana para hacerla? Sí, claro. De todas maneras, el fenómeno que vamos a hablar a la vez que podemos hacerle más menos una fotita bonita. Yo también al alcalde le dije que me colaborara. El día de hoy vendrá a colaborar con alguien. El día de hoy vendrá a colaborar con alguien. El día de hoy vendrá a colaborar con alguien. El día de hoy vendrá a colaborar con alguien. ¿O con quién puedo hablar? ¿A quién me tenga efecto de lo que ha hecho? ¿Una proposición? Vener el trabajo en medicamento. ¿Dónde estamos viendo? Bueno. Bueno, bueno. La laundry... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.